Pues mira qué rival tendrías que se ha convertido en la ganadora de la semana y la favorita del público. Ahí está, Sandra. La verdad que has estado genial, lo vendes muy bien, eres muy coplera, a mí me gusta mucho. Tú mandas en la copla, mandas muchísimo, te puedes convertir en una gran figura. Eres soberana, eres la novia de España, pero actual. Me has encantado y te doy un 10. Muchas gracias. El jurado y la audiencia han decidido que el ganador de la noche sea... ¡Sandra! Yo no me lo esperaba, vamos, no me lo esperaba para nada. Yo siento mucha emoción porque al ver que no he quedado inmune, pues has visto que de todas maneras te apoya el público como para decirte, no soy inmune, pero va a ser favorita y también te vas a salvar tú. Sandra ha cantado pedazos de temas aquí, grandiosos temas, y no ha sido favorita ella ahora. Yo creo que se la mereció, vamos, más que nadie. Sandra canta que te pone todos los pelos del cuerpo, de punta hasta los de la cresta mía, vamos. Puede ser también que al no estar Alejandra, también se hayan sumado un poco los votos de Alejandra para Sandra también, por aquello de que haya sido una de las inmunes y demás. Ha podido ser por eso, además de que se lo merece. Es una boya importante y yo la veo como un rival muy fuerte, de hecho la veo como una posible ganadora del programa. Bueno, Rogío, a ver, Sandra ha perdido una oportunidad de oro, de poder llegar a la final del concurso, pero no hay mal que por bien no venga, ¿esto le puede beneficiar a ella? ¿Cómo lo ves? Hombre, yo creo que le puede beneficiar, pero también creo que ella tiene madera de artista suficiente como para seguir luchando, porque ella es guerrera, no se va a conformar, y también la gente tiene que tener en cuenta que ella entró, creo, si no recuerdo mal, en una cuarta... Sí, en un reto, en la cuarta. En un reto, y ganó a Carolina, ¿no? A Carolina, Carolina de Carrería. Y, hombre, la gente le tiene ya mucho cariño y ella ha demostrado con muchos temas el poderío que tiene y ella va a seguir luchando, y yo creo, vamos, yo también soy de la opinión de María Ángeles, la veo de las ganadoras también.